¡Manda huevos! Pues, lo crean o no, es una expresión que está en la calle, compruébenlo. A la rúbrica de la disposición transitoria segunda. Comienza la votación. ¡Manda huevos! ¡Manda huevos! Manda huevos es una expresión de reminiscencias aristotélicas que viene a denotar el disgusto, la incomodidad de un cierto sujeto ante un hecho o unas circunstancias que generalmente son de trascendencia histórica, que le vienen impuestas y que ha de resolver, aunque no sean del todo de su agrado. ¡Manda huevos la cosa! Bueno, pues manda huevos. No, pero con ganas, con ganas. ¡Manda huevos! ¡Manda huevos! ¡Manda huevos! Quiere que diga manda huevo, ¿no? ¡Manda huevos! ¡Manda huevos! Pero con ganas, con fuerza. Con cojones. ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Manda huevos! ¡Manda huevos! ¡Manda... manda maicena! ¡Manda... manda huevos, eh! ¿Puedo decir manda cojones en vez? ¡Que manda muchos huevos! ¡Sí, hombre! ¡Manda huevos! ¡Ah, venga, pero más fuerte! ¡No, no, ya no! ¡Ya no que me queda fónico! ¡Una vez más! ¡Una vez! ¡Manda huevos! ¡Manda huevos! ¡Manda huevos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué quiere decir eso? ¡Manda huevos! ¡Manda huevos! ¡Manda hablos! ¡No! ¡No hablo español! ¡Manda hablos! ¡No! ¡Manda huevos! ¡Manda huevos! ¡No confondes! ¡Ya, ya! ¡Tú tranquilo que esto al final sale! ¡Repet with me! ¡Repet with me! ¡Repite conmigo! ¡Manda huevos! ¡Manda huevos! ¡Manda huevos! ¡Manda huevos! ¡Manda huevos! ¡Manda huevos este gobierno! ¡Manda huevos! ¡Ay, se ríe! ¡Manda huevos! ¡Pero qué huevos manda! ¡Manda huevos! ¡Manda huevos! ¡A ver, ahí, ahí! ¡Flan de huevos! ¡Flan de huevos! ¡Macho, va a estar aquí una hora para... ¡Espera, espera! ¡Tortilla con dos huevos! ¡Tortilla con... ¡Repite! ¡No, si es que mando a repetir, soy yo! ¡Tortilla con dos huevos! ¡Tortilla con dos huevos! ¡Y ahora ya está! ¡Ya está hecho, ya! ¡Manda huevos! ¡Manda huevos! ¡Macho, cada vez lo haces peor, eh! ¡Venga, huevos! ¡Venga, huevos! ¡Venga! ¡No, venga, no! ¡Manda, manda! ¡Manda huevos! ¡Manda huevos! ¡Manda huevos a Sandra! ¡Que se va de la ciudad! ¡Manda huevos a Sandra! ¡Que por ti ella volverá! ¿Qué te parece? ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Venga, la parodia nacional! ¡Vaya, venga! ¡Parujita de cachondeo! ¡Manda huevos! ¡Manda huevos! Pues, bueno, parece que sí, que está en la calle En fin, Maricruz, cuando tú quieras Sí, canción Manda huevos Letrista Agustín Panadero Canta Tina Turmix ¡Manda huevos! ¡Tina Turmix! Federico, frillo, frillo, Federico Por favor, qué escándalo, señor Siendo usted tan educado A las cortes sonrojó El pecado que soltó ¡Manda huevos! ¡Manda huevos! ¡Oh! No caseta, un jopelín Me caches en la mano Y si dice, catapelines Va corriendo a confesar Y se ataca, lo frilla Con la tapa de un baúl Lo dice, mi jope Se los chupa, pobrecito Cuánto tienen que doler Los deditos de los pies Y aunque ahora se arrepienta Sucumbió a la tentación Y además no se dio cuenta De que el micro estaba on ¡Manda huevos! Federico, frillo, frillo De chiquillo, no era así Fue un ángel de chaval Ejerció de monaguillo En la iglesia parroquial Inocente y virginal Estudió en los agustinos En el loco y se metió Era un muchachito fino Con muy buena educación ¡Manda huevos! Siendo uno de los nuestros Y un puntal en el PP De onda devoción Al soltar el exabrupto Se ha llevado un soco Con toda la congregación ¡Manda huevos! Pero bueno, no me extraña Pues con esa votación Que era toda una patraña Le doy casi la razón ¡Manda huevos! Federico, qué bonito El descodificador Llamado multicrip Debe ser un milagrito Porque se legalizó Mucho antes de existir ¡Manda huevos! Dicen que es mano de santo Los muchachos del PP Que se los traguen polanco Igual que un dogma de fe Cogí el frasco de las sales Del baído que me dio Cuando los mencionó Y hasta Felipe González Jefe de la oposición Le da en eso la razón ¡Manda huevos! Y hasta un grupo de eminencias Defensor de la moral Ha dictado con prudencia Que el pecado fue venial Señor Trillo ¡Qué alboroto Cae en la congregación! ¡Qué insubordinación! Ahora todas las hermanas Gritan por el corredor ¡Manda huevos! ¡Sí, señor! ¡Manda huevos! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Madre que gusti rinín! ¡De corcho, lís, jolín! ¡Manda huevos! ¡Manda huevos! ¡Caca, culo, pedo, pis! ¡Señor Trillo! ¡Qué desliz! ¡Ah! ¡Tina Turbix! ¡Un aplauso! Hermanas, muchas gracias Que Dios las bendiga Aplausos Bueno, yo Gracias por ver el video.